Aritz Adurif Se esvanece ahora mismo el sueño europeo del Rayo Por si no era complicado ya Un poquito más Marcó a Uteneche Estrenándose Como goleador Se marchó Ander Herrera que bien asistió para Oscar de Marcos Buscó el centro, tocó Ligeramente Ibai Gómez Y viniendo desde atrás A Uteneche Que bate